Hola a todos, soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros cómo he hecho esta página para mi álbum de Harry Potter. Espero que os guste y empezamos. Para la contraportada interior vamos a necesitar una pieza de cartulina de 20 por 20 centímetros. También vamos a necesitar dos tiras de cartulina de 42 por 12 centímetros. Y vamos a plegarlas a 11 centímetros de los laterales derecho e izquierdo. También vamos a hacer un pliegue a 2 centímetros del borde inferior. Ahora vamos a doblar todos estos pliegues hacia adentro. En este espacio vamos a cortar ligeramente en ángulo. Vamos a aplicar cola en una de las solapas más largas y la pegaremos por detrás de nuestra página. Haremos lo mismo con la otra pieza. Y ahora vamos a pegar primero las pestañas de la izquierda. Ahora tendremos que hacer lo mismo con las pestañas de la derecha. Y al hacerlo se van a solapar. Así que también aplicaremos cola en este lateral. Cuando esté lo suficientemente seco como para no despegarse, doblaremos los laterales que no están solapados hacia adentro. Ahora desplegaremos y meteremos las esquinas hacia adentro. Podemos ponerlo en posición horizontal o vertical. Aprovecharemos para pegar bien esas esquinas. Para decorar estas dos solapas necesitaremos dos cartulinas de 9,5 x 19,5 centímetros. Aunque en este caso yo voy a utilizar una solapa inferior que ya tiene este dibujo de unas maletas para no tener que poner otra pieza más. Así que voy a poner el imán en esta zona. Luego la cubriré con la cartulina para que no se vea esto. Y luego ya la colocaré en su sitio. Si utilizásemos dos cartulinas rectangulares para esta solapa, necesitaríamos integrar otro elemento para cerrarlo. Y ya tenemos este sobrecaja para nuestra contraportada. Gracias por verme y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!